Me late el corazón apresuradamente Pegado del teléfono me dices cosas hermosas Y del otro estoy yo, escuchando tu voz Me siento otra vez como un adolescente Me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuánto Interpreta mi silencio, que quieres que te diga Si me gastas las palabras, en un estro cuando hablas Dices todo y tanto a diario, que agotas el diccionario Es que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase que decir Me siento otra vez como un adolescente Me tiro en el sofá y el tiempo pasa lentamente Mientras me hablas de amor, mientras tiemblo de amor Me preguntas si te amo y yo mismo entiendo cuánto Interpreta mi silencio, que quieres que te diga Si me gastas las palabras, en un estro cuando hablas Dices todo y tanto a diario, que agotas el diccionario Es que me gastas las palabras, en un estro cuando hablas Es que me gastas las palabras, cuando pienso lo adivinas Tú me robas las ideas Y no encuentro ni una frase que decir Sí Es que me abras las palabras, en un estro cuando pienso lo adivino